Muchas fuerzas militares alrededor del mundo han invertido millones de dólares para recrear máquinas que igualen o superen al poderoso olfato de los perros. ¿Y qué creen? Los perros, en especial los abuesos, son insuperables. Poseen 300 millones de receptores olfativos a comparación de nosotros los humanos, que solo poseemos 6 millones. Para que se hagan una idea, pueden localizar un calcetín sucio en un montón de 2 millones de calcetines limpios. Con un entrenamiento adecuado, los perros pueden detectar desde enfermedades hasta semillas. El día de hoy nos enfocaremos en sabuesos de caza. Tienen varias características en común, orejas largas y caídas que le permiten recoger las partículas de aire y mantenerlos cerca del hocico. La punta de la cola es blanca, permitiéndole a su manejador identificarlo a largas distancias. Ladreo profundo y retumbante, indicando al cazador que encontró un rastro. También resistencia, ya que tiene que seguir el olor por horas, sin importar el difícil terreno. Su labor termina cuando le indica al cazador dónde está el objetivo. Sin más preámbulo, vámonos con el top 10 de sabuesos más eficaces y letales del mundo. Recuerden suscribirse al canal. Número 10 A diferencia de los demás abuesos, el basen artesiano normando es de pata corta. Es una raza que trabaja junto al cazador, ya que no es demasiado rápido. Claro, su olfato es muy potente, permitiéndole rastrear conejos y otras presas de tamaño menor. Trabaja solo y en jauría. Es de origen francés. Su tamaño oscila entre los 30 y 36 centímetros. Llega a pesar aproximadamente 17 kilogramos. Número 9 El cojón bluetiquit podría traducirse como perro de pintas azules cazadores de mapaches. Son perros de caza utilizados para seguir el rastro. Siempre están aullando y ladrando, facilitando su localización por parte del cazador. También están en la capacidad de atrapar presas pequeñas. Son atléticos, resistentes, sedientos de trabajo. No son tan independientes, facilitando su manejo en labores de cacería. Se originaron en Luisiana, Estados Unidos. A partir de razas como el fochón inglés, fochón americano, entre otras. Mide de 56 a 69 centímetros y pesa de 25 a 26 kilogramos. Número 8 El fochón americano o raposero americano. Raposero significa cazadores de zorros. Al igual que su primo, el fochón inglés se utiliza para localizar mediante olor y atrapar zorros. Siempre están acompañados de cazadores en caballo. Trabajan en manada. Su antecesor principal es el gran sabueso azul de Gascuña, raza de la que hablaremos más adelante. Dado su impulso de presa, necesita grandes dosis de ejercicio. Además, ladra las 24 horas. Es un perro muy independiente. Esto quiere decir que se requiere de adiestramiento especial. En resumen, es un perro para la zona rural. Es un poco más alto y delgado que su primo, el fochón inglés. Número 7 El uso principal del gran sabueso azul de Gascuña es rastrear ciervos, lobos y jabalíes. Dado su gran tamaño, se usa como perro de caza mayor. Estamos hablando de un animal de 72 centímetros, más grande que un dogo argentino. Puede trabajar en manada también solo, especialmente cuando sigue el rastro. Es una raza bastante antigua de origen francés. Los antepasados del Gascuña fueron contemporáneos del Blondhound. Su ladrido es de tono grave, de carácter calmado y muy obediente. Es imponente, delgado pero musculoso. Tiende a ganar peso rápidamente, siendo muy importante la actividad física. Número 6 El fochón inglés, también conocido como raposero inglés. Es un sabueso que trabaja en manada, en jauría. Se la lleva muy bien con otros perros y por supuesto con las personas. Es un perro de trabajo, es muy extraño verlo como mascota. Su función principal es cazar junto a cazadores montados en caballo. Su resistencia no tiene límites. Puede trabajar durante horas, incluso días. El fochón inglés detecta al zorro con su agudo olfato y luego lo persigue hasta capturarlo. Sus patas son largas y musculosas, brindándole velocidad. Llegan a medir 64 centímetros y pesar 38 kilogramos. Es más robusto que su primo el fochón americano. Número 5 El segugio italiano o sabueso italiano. Se utiliza tradicionalmente para la caza de la liebre. Pero también funciona muy bien para la caza del feroz jabalí. Es conocido en toda Italia por su agudo olfato. Pero más por su considerable resistencia al cazar. Puede trabajar más de 12 horas seguidas sin ni siquiera pestañear. Cuando detecta la presa, aúlla tan fuerte que asusta a los demonios. Trabajan en pequeños grupos pero funciona mejor solo. El sabueso italiano, a diferencia de los demás sabuesos, es que captura y mata a las presas. Vienen dos variedades, pelo duro y pelo raso o corto. Mide 60 centímetros y pesan 28 kilogramos. Actualmente es muy común verlo como perro de compañía. Número 4 El Basset Hohun posee uno de los olfatos más agudos del planeta. Prácticamente está a la misma altura del Blondhohun. Se creó para la caza menor. De animales como liebres, faizanes, zorros y algunas veces venados. Son de patas cortas. Basset significa bajo. Son lentos pero efectivos. El cazador lo puede perseguir a pie mientras este indica la ubicación de la presa. Son muy obstinados. No descansan hasta localizar el objetivo. Como les digo, son bastante tercos. Necesitan de adiestramiento firme pero con mucha paciencia. Al igual que los demás sabuesos, ladran bastante. El Basset Hohun en el hogar es muy amistoso, extrovertido y juguetón. Es de origen francés pero se considera una raza británica. Mide 38 centímetros y sus orejas pueden llegar hasta el pecho. Número 3 España presente con el sabueso español. Si eres español déjame un corazón verde en los comentarios. Es una raza exclusivamente de trabajo. Especializada en cazas de todo tipo de animales de pelo. Tales como el jabalí, ciervos, corzos, liebres, zorros, hasta osos y lobos. Es piedra fundamental en caza de montería. Modalidad que les expliqué en otro video. La función del sabueso dentro de la jauría es rastrear las presas heridas que escapan. También es muy utilizado para la caza de jabalí, atraída o correa para que me entiendan. El sabueso español localiza sus huellas y la sigue hasta encontrarlo. Claro, siempre está atado y acompañado por el cazador. Es un perro muy resistente. Puede seguir el rastro por más de 5 horas. Número 2 Como les decía, el Beagle se pelea con el Blondhawk en el primer puesto del mejor perro de olfato del mundo. Para probarlo se colocó un ratón en un terreno de 4.000 metros cuadrados. El Beagle lo encontró en menos de un minuto. Otras razas similares necesitaron más de 15 minutos. Se creó principalmente para cazar liebres. Trabajan en manadas. Su resistencia y habilidad para seguir el rastro es suficiente garantía de una caza efectiva. Actualmente se sigue utilizando para rastrear todo tipo de animales. Desde zorros hasta jabalíes. Sin importar que la presa esté viva o muerta. Otras de sus labores es detectar todo tipo de sustancias. Desde antinarcóticos hasta enfermedades, permitas y chinches. Es de origen británico. Número 1 El perro de San Humberto, no San Humberto, también es conocido como Blondhawk. Se considera el número uno siguiendo el rastro. Principalmente de personas. Cuando detecta un olor no puede detenerse. Incluso lo califican como obstinado cuando está trabajando. Estudios afirman que puede seguir el rastro después de 14 días. Lo cual es impresionante. En el campo de la caza, originalmente Blondhawk se creó para seguir el rastro de ciervos y jabalíes. También en la caza mayor, atrapando la presa mientras llega el cazador. A diferencia de los demás abuesos, este trabaja en solitario. Sigue el rastro en completo silencio. Cuando detecta su objetivo, ladra de manera potente. Cambio y fuera.